Según informó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en La Paz, Johnny Aguilera, se encontraron varios lugares de acceso por las fronteras, uno en Yacuiba, en el municipio de Tarijaque con Linda con Argentina, otros fronterizos con Brasil y en Desaguadero, La Paz. En este último caso se estableció que existe una red de acopio en la propia frontera y luego son desconcentrados en mercados de La Paz para su redistribución en el país. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen también especificó que basados en los informes se logró establecer una ruta de actividades delictivas de la Red Internacional de Falsificación de Fármacos de La Paz. Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Sucre, esta red no solo es de acopio, distribución y falsificación de medicamentos, sino de legitimación de ganancias ilícitas. Según las declaraciones de los acusados, la distribución de los fármacos ilegales se realizaban principalmente en una vagoneta en cuyo interior se halló documentos de anteriores operativos que confirman el tráfico en Desaguadero. Explicó que los miembros de la red acopiaban insumos y envases en ciudades y luego los trasladaban a las fronteras. En el caso de Santa Cruz era ahí donde también falsificaban pastillas, jarabes y otros. La evidencia es que tanto en Desaguadero como en el último operativo en la capital cruceña se encontraron bolsas de píldoras y envases. Recordemos que tras el operativo del 29 de marzo en Desaguadero, donde se logró aprender a 10 personas que elaboraban y comercializaban medicamentos falsos y de contrabando, se realizaron otras acciones en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Hasta la fecha, la FELCSE aprendió a 20 personas, entre ellas un estudiante de bioquímica, quien se encuentra en la cárcel de Palma Sola.